El equipo de Palmira Orsomarzo avanza en la preparación de pretemporada en busca de los 11 jugadores inicialistas del campeonato Águila. Estábamos a la espera de Brady Golub que el año pasado fue con nosotros pero creo que se lesionó, no va a poder estar y yo creo que con lo que tenemos vamos a afrontar la competencia muy seguramente, creo que no vamos a necesitar más jugadores dentro de la plantilla, entonces con lo que tenemos yo creo que podemos competir muy bien y hacer una buena campaña este semestre que es lo que aspiramos. Ese es el mensaje del director técnico para toda la hinchada de los palmiranos. Pasar la página de lo que aconteció el año pasado y tenemos un gran equipo, muy buen equipo con jugadores de mucho bagaje, mucha experiencia, pero bueno la tarea nuestra como entrenadores en cabeza mía es que el equipo funcione, hay que propender cada día en esa idea de juego, cada día trabajar, trabajar, trabajar intensamente para lograrlo. Orsomarzo espera tener una buena temporada y lograr ascender a la primera división del fútbol profesional colombiano.